La mayoría de las personas dicen ser un libro abierto, pero es en momentos de crisis o de dificultad donde comienzan a buscar respuestas en el exterior que siempre han estado en su interior. Hoy conoceremos la historia de Kayleen, quien a través de la escritura logró conocerse, reconocerse, sanar y ayudar a muchas personas a sanar sus historias. Esto es Cicatrices. Cicatrices, tanto en la piel como en el alma. Yo soy Alejandra Izaza y las invito a que juntas sanemos nuestras heridas. Bueno, realmente recuerdo muchísimo como llegar un momento en el que muchísimos sueños y muchísimas cosas que desde chiquita planeé y soñé se hicieron realidad. Y una de ellas era mi relación. Me casé muy joven. Yo creo que es algo que muchas mujeres experimentamos porque es algo muy cultural también. Y dentro de mi construcción de vida, mi matrimonio era creo que un 80% de lo que era yo en ese momento. Era como la base de todas las cosas. Empezamos siendo novios muy chiquitos, luego nos casamos muy jóvenes y empezamos a soñar con un negocio y una empresa que sería como la base de nuestra construcción. Más adelante, cuando cumplimos más o menos cuatro años de casados, siento que habíamos llegado como a ese momento soñado. Bueno, yo siento que de alguna manera las almas y los seres humanos no estamos nunca preparados para decir adiós a alguien que amamos. Y siento que si alguien estaba en un momento de inconsciencia, era yo. Lamentablemente justo ese año donde ocurrió el accidente, nosotros estábamos viviendo una etapa y una crisis muy fuerte. Siento que la palabra es impactante porque es como recibir un golpe y quedar totalmente atónito y no entender nada. Y siento que fue una sensación que viví mucho tiempo. Siento que durante meses estuve viviendo algo que simplemente mi cerebro no podía como procesar, que en cualquier momento sentía que iba a despertar y que había sido como un mal sueño. Y empecé a tener que activar o abrir puertas que simplemente no había querido abrir porque pensaba que no existían para mí. Porque lamentablemente cuando estamos viviendo una vida soñada, creemos que todo lo malo le ocurre al otro. Entonces, obviamente yo nunca me imaginé quedar viuda a los 26 años. Nunca me imaginé que mi matrimonio iba a entrar en una crisis. Nunca me imaginé que iba a tener situaciones que enfrentar como mujer. Que me iban a retar a todo nivel. Pero a pesar de que no lo imaginé, lo tuve que empezar a vivir. Él se accidentó en la madrugada. Y pues yo lamentablemente no me di cuenta en el momento exacto del accidente, sino horas después. Pero fue algo muy extraño porque durante muchísimos años yo llegaba a mi empresa muy temprano. Pero esa noche no pude dormir. O sea, fue una noche terrible. Tuve muchísimas situaciones físicas. Era como si estuviera sintiendo que algo iba a pasar. Me madrugué muchísimo para la empresa. Y cuando llegué a la empresa empecé a recibir muchos mensajes. Primero hice una llamada a uno de esos números que me habían contactado, que no lo tenía grabado. Y me contestó alguien que me preguntó si yo era la esposa de Juan Camilo. Y me dijo, ven, es que tu esposo tuvo un accidente. Y yo pues como que en mi reacción más humana y lógica fue como que, ay no, estás equivocado. Pues no puede ser él. Y cuando volví a tomar el teléfono y empecé a ver que me estaba llamando la hermanita de Juan. Yo sentí que ella me iba a dar la noticia. Y evidentemente cuando tomé el teléfono y pues la escuché, creo que no pude decir nada sino escucharla y entrar como en un momento de desconexión. O sea, yo creo que los primeros días, sobre todo esos dos días, tengo incluso lagunas gigantes de qué dije, qué me dijeron, qué hice. Porque es como simplemente querer negar con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, que eso es una realidad. Que no quieres enfrentar, que quieres que esa otra persona, que no sea él, que no sea tú, que no sea su historia. Era como entender que él ya no estaba y que no pude decirle en su momento que sí, que lo perdonaba, que me perdonara, que nos amábamos. O que por lo menos él se fuera entendiendo que era tan importante para mí. Entendí algo muy doloroso en el proceso y es que cuando estás bien hay muchas personas. Cuando estás bien, los comentarios son hermosos, cuando estás bien todo fluye en tu vida. Pero que cuando estás mal, las personas que no son reales son las primeras que caen a señalarte. Sentí que había sido totalmente vulnerada y señalada como nunca por las personas muchas que amaba, que creían que eran mi familia. Que eran mis amigos, que eran personas que habían crecido conmigo. Que pensé que en una situación así jamás dudarían de lo que yo soy, de lo que fui como esposa, de lo que fui como amiga, de lo que fui como mujer. Y enfrentarte a eso es muy profundo. Pero también es muy transformador porque te enseña que no se trata de cuántas personas tienes a tu alrededor, sino de cuáles son las reales. Y hoy puedo decir que recuerdo con profundo dolor todas las personas que estaba perdiendo en ese proceso, pero que también estaba dándome cuenta quiénes siempre fueron. Hubo una noche que nunca voy a olvidar. Y es como pedirle misericordia a Dios, como que estaba sintiendo tanto dolor. Yo le pedí a Dios que no quería despertarme y seguir sintiendo esto. Porque simplemente sentía que no iba a ser capaz. O sea, hay momentos de quiebre y de crisis donde tú crees que no vas a poder. O sea, realmente es como no puedo con un día más, no puedo con una situación más, no puedo con un momento más. Y hubo una noche donde yo pedí como con todas mis fuerzas no sentir más dolor o por lo menos como que algo se transformara. Es como un mensaje. No sé si alguien lo ha vivido así, pero sí le pedí a Dios como algo que me hiciera sentir, por lo menos que todo lo que estaba viviendo tenía un propósito. Porque para mí todo era absurdo. O sea, para mí era absurdo que él se hubiera muerto de 32 años. Para mí era absurdo que estuviéramos pasando una crisis justo en ese momento. Para mí era absurdo los señalamientos de la gente. Para mí era absurdo sentirme tan frágil y entrar como a vivir tantas cosas que suscita una muerte. Y aparte tuve que vivir una situación que fue muy profunda y que para mí fue muy dolorosa. Y es empezar a descubrir un mundo de situaciones que como mujer me destruyeron. Tener que enfrentarme a una situación de otra relación con otra mujer. Y definitivamente el momento más triste y más desgarrador me permitió pedirle como a ese ser supremo que me diera una razón para despertarme al otro día. Definitivamente la única forma de superar un duelo es ir a través de él y eso es lo que hizo Kayleen en su historia. Gracias por abrir tu corazón, por mostrarnos tus cicatrices que de alguna forma siguen siendo pequeñas heridas. Gracias por estar acá. Gracias a ti Aleja por la invitación. De verdad que esto es terapéutico. Siento que abrirnos nos ayuda también a sanar y que aunque las heridas no dejen de doler, las podemos transitar como tú dices y pueden convertirse en luz para nosotras y para otras mujeres más. Hablando de terapéutico, terapéutico es el libro que creaste. Realmente utilizaste la escritura como una herramienta para atravesar tu dolor, para superarlo y que ahora es la herramienta de muchísimas otras mujeres, no solamente que pierden personas o seres queridos, sino que tienen que hacer otro tipo de duelos. Cuéntanos un poquito sobre cómo te llegó esta idea al corazón. Bueno, yo pienso que me convertí en escritora de una manera un poco accidental, pero fue una de las etapas más importantes de mi proceso porque escribir es una terapia a otro nivel. Porque muchísimas veces cuando estamos viviendo procesos de dolor pensamos que vamos a encontrar las respuestas afuera y efectivamente muchas veces o inicialmente todas empezamos a buscar cómo vernos mejor, cómo sentirnos mejor, cómo superar a los demás, cómo entrar en la competencia de yo sí puedo, yo soy mejor o te hago daño más del que tú me hiciste. Y en ese mundo de situaciones y de, digamos, excentricidades desde lo exterior, olvidamos algo tan importante y es qué aprendizajes pueden llegar por medio de estas situaciones. Y yo empecé a encontrar muchísimos aprendizajes a partir del día uno que empecé a escribir, había muchísimas cosas que no dije, que no dije a tiempo, que no expresé y que pues lamentablemente no lo pude hacer en vida, pero que entendí que el amor trasciende, que la energía no muere y por medio de un libro que le escribí a Cami empecé a expresar todo eso que necesitaba expresar y eso me empezó a cambiar la historia, la vida, el corazón y la mente, sobre todo de cómo estaba viendo yo mi situación y cómo empezó a transformarse por medio de este libro. Cuando yo recibí un libro sobre ti, me di cuenta que no era solo un libro sobre la otra persona que ya no estaba, era un libro sobre cómo yo era a través de ese dolor, sobre quién era yo, o sea, el libro no era sobre ti, era también sobre mí. No sé si habías escuchado esa apreciación frente a este libro. Yo no la había escuchado y me toca el alma y el corazón porque de alguna manera el libro sí fue en un inicio la manera en la que yo quería transformar lo que estaba viviendo. Yo sé que muchas veces queremos ir en contra del mundo, queremos ser las mujeres que no somos, queremos convertirnos en alguien que no somos, tal vez buscando una revancha o buscando lo que creemos en ese momento que es lo justo para nosotras. Y hubo un momento de lucidez donde yo entendí que yo quería que esta historia tuviera mi esencia y mi esencia era el amor que yo sentía por esta persona, era el amor que vivimos durante tanto tiempo y era dejar un recuerdo y un legado hermoso, enfocándonos en todo lo que sí había funcionado, enfocándonos en todo lo que sí había sido bello y no en lo que me estaba enfocando en ese momento cuando inicié el duelo, que eran en los baches y en las sombras. Entonces yo creo que claro que este libro tiene mucho de mí, pero tiene mucho de las personas que deciden llenarlo, porque es darle un mensaje al mundo y a esas personas especiales de lo que es nuestra alma, porque cuando tú expresas lo que tienes adentro pues estás siendo vulnerable, pero también estás mostrando lo que realmente eres. Entonces hablemos un poquito para que las televidentes puedan comprender qué es un libro sobre ti, qué se van a encontrar ahí adentro y por qué a través de él pueden sanar sus corazones. Bueno, un libro sobre ti es una herramienta interactiva y es un libro que básicamente te va a guiar por diferentes actividades que te llevan a expresar tus sentimientos. Cuando yo digo expresar tus sentimientos todas pensamos que es amor, gratitud, luz y no nos damos cuenta que las relaciones humanas también están llenas de crisis, de duelos, de heridas, de situaciones que no son tan buenas a expresar, pero que hacen parte de un todo y que nos enseñan a valorar, a honrar y abrazar eso que somos, un mundo de cosas buenas y un mundo de cosas no tan buenas. O de sombra y luz, que es la forma más hermosa de decirlo. Entonces en este libro se van a encontrar una guía y es una base, pero realmente tú lo puedes transformar en lo que quieras que se transforme y así como tú lo dijiste ahorita, hay personas que lo han usado para hacer duelos, pero hay personas que lo han usado para su mejor amiga que se va del país, para expresar y para cerrar una relación que queda en buenos términos y que quieren agradecerse y como con mucho amor despedirse, para relaciones que nunca se despidieron, para los hijos, bueno, en fin, esto se convirtió en un mundo de historias mágicas donde entendí que todos los seres humanos tenemos mucho por sanar, por construir y sobre todo por abrirnos. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón, por mostrarnos tus cicatrices, tus heridas y por ese hermoso libro que va a ayudar a muchas más mujeres a que también sanen sus historias. Recuerden que si ustedes tienen una historia que quieren compartir con nosotros, nos pueden escribir al correo cicatrices.com. Nos vemos en una próxima emisión. Cicatrices, tanto en la piel como en el alma. Yo soy Alejandra Izaza y las invito a que juntas sanemos nuestras heridas. Gracias. 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 Gracias.